La verdad es que lo primero que quiero expresar es satisfacción para poder organizar un evento aquí en Mallorca de estas características, poner Mallorca en el mapa mundial, en el mapa del tenis mundial, un evento que esperábamos poder hacer el año pasado, que la pandemia no nos dejó, me acuerdo que presentamos con Toni y que además hace 20 años que no se hacía en Mallorca, por tanto estamos delante de un evento muy importante para todos. Lo explicaba muy bien el alcalde de Calviá, nos interesa este tipo de producto para desestacionalizar, ahora también para reactivar la economía, por supuesto, para volver, como decía antes, a poner Mallorca, Calviá, Mallorca en el mapa del mundo y hacer esta proyección exterior y desde la Fundación Mallorca Turismo estamos promoviendo este tipo de eventos, lo hacemos con el Golfo, con el Road to Mallorca, con el ciclismo, el Challenge Mallorca, ahora con este evento en tenis porque nos sirve para promocionar, como decía, Mallorca, pero sobre todo este segmento de mercado que es el turismo, la salud, deporte en el exterior, que ahora con la pandemia más que nunca la gente busca también hacer actividades en el exterior y también creo que Mallorca reúne todos los atributos, basta ver el día de hoy, el clima, la conectividad, las infraestructuras, tenemos todo para ofrecer este tipo de turismo, este tipo de producto, este ofrecimiento que yo creo que también pone a Mallorca, la sitúa también con un turismo de calidad que es por el que estamos trabajando y el que estamos apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!